El Destape. El Destape Radio. Una radio de política y de humor. Muy bien, 6 de la tarde, 40 minutos. Quiero contarles novedades de una causa que hablamos mucho en su momento, que es la causa D'Alessio. ¿Se acuerdan de esto, no? Marcelo D'Alessio, un hombre que no tenía ningún título, pero se presentaba como abogado, que en Clarín y en La Nación lo presentaban como especialista en narcotráfico, que él se vendía como asesor de la DEA y vinculado a la Embajada de Estados Unidos, y que apareció por la denuncia de un empresario llamado Pedro Echeves, extorsionándolo a cambio de que no figurara en la causa Cuadernos. Ese fue como el inicio. Cuando Echeves denuncia esto, y lo denuncia en Pinamar, ¿por qué lo denuncia en Pinamar? Porque D'Alessio lo extorsiona en un viaje que hacen juntos en auto, a Pinamar, y donde se encuentran en el balneario CR, con Carlos Stornelli, que suele veranear allí. Entonces, como ahí fue donde concretó la extorsión, le tocó al juez de Dolores, que tiene jurisdicción sobre Pinamar, que es Alejo Ramos Padilla. Y Alejo Ramos Padilla fue a allanar la casa de D'Alessio, y D'Alessio cuando llega Ramos Padilla se lo confunde, le dice, no, quédate tranquilo, yo ya tengo todo arreglado con Arribas y con Pato Bullrich. Y le dice eso porque se confunde a Ramos Padilla con un juez, que ahora les va a sonar el nombre, que es Federico Villena. Que fue el que le dio la cobertura a los espías de la AFI para espiar a Cristina, y hace un par de meses hizo de vuelta conocido, porque era el que tenía secuestrado el avión este venezolano iraní, no me acuerdo. D'Alessio se lo confunde, dice, no, quédate tranquilo, ya tengo todo arreglado. Y Ramos Padilla dice, te equivocaste, no soy Villena, soy otro. Todo esto quedó grabado, porque uno de los secretarios lo grabó, todo esto está en los audios. Toda esta historia para contarles que después, cuando abren todo lo que tenía D'Alessio en su casa, en su country, entre paréntesis, un country al cual lo visitaba mucho Luis Gazulla. Vieron que ahora se hace mucho el cocorito, hablando de cosas de inteligencia, de que todo lo del atentado a Cristina es armado, etc. Uno de los asiduos visitantes de D'Alessio, en ese country donde se encontró material de espionaje ilegal por todos lados, era Luis Gazulla. Cierro paréntesis. Encontraron en el celular, en las computadoras que yo, de todo, de todo. Entre el de todo que encontraron, había un documento que decía Informe Doctor Stornelli, y otro que decía Informe Doctor Bonadio. Y esos documentos tenían que ver con la causa GNL, que fue una causa iniciada en el 2014, por el entonces senador Federico Pinedo, que decía que en los barquitos de GNL que recibía la Argentina y que transformaban el gas natural licuado en gas para la Argentina, se habían pagado sobreprecios. Y denunciaba a Julio De Vido, a Roberto Barata y a otros funcionarios. Esa causa GNL la tenían Bonadio y Stornelli. Y es la causa previa al armado de los cuadernos. Cuando Stornelli se junta con su amigo, el auxiliar de fiscalía Diego Cabot, y le da los cuadernos, Stornelli lo mete dentro de la causa GNL para después no tener que mandar la sorteo y quedarse Bonadio y Stornelli también en la causa cuadernos. Les hago toda esta historia para que entiendan lo importante de la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Pi, que acaba de decir que ni Stornelli ni D'Alessio tuvieron nada que ver en el armado de la causa GNL. ¿Qué es lo que aparecía en la causa y qué es la pirueta que hicieron son los jueces Leopoldo Bruglia, puesto a dedo por Macri, Pablo Bertuzzi, puesto a dedo por Macri, y Mariano Llorenz, designado por Macri por concurso, pero que después nosotros publicamos que él se juntaba con Macri en la Quinta de Olivos y que además es el arquero del equipo Liverpool, que jugaba en la Quinta de Macri los abrojos. O sea, tres jueces de Macri acaban de anular el procesamiento de Stornelli y dictar su sobreseguimiento. Y acaban de anular el procesamiento de Marcelo D'Alessio y dictarle una falta de mérito. ¿Qué significa falta de mérito? Sigan investigando. Dicen que ellos de ninguna manera introdujeron una prueba de forma ilegal en la causa GNL. Eso es falso. Hay un fallo, que yo cito en la nota que está publicada en el destape, del juez Alejo Ramos Padilla, que es el investigador de esto, que tenía 1.125 páginas, casi un libro era, y un capítulo entero era sobre toda la operación de GNL. Y ahí lo que reconstruyó Ramos Padilla es que Stornelli lo conoció a D'Alessio por intermedio del operador de Clarín Daniel Santoro, que para Stornelli y D'Alessio era un tipo vinculado a la DEA. Esto lo contó el propio Stornelli. Que había un intercambio entre ellos, que muchas veces Stornelli lo buscaba a D'Alessio para pedirle distinto tipo de favores, todos ilegales, y eso está en los chats entre Stornelli y D'Alessio. Que después de que se conocieron, D'Alessio se presentó de forma espontánea a declarar en la fiscalía de Stornelli el 5 y el 12 de noviembre de 2018, llevó cuatro carpetas y dijo que las había recibido de forma anónima en su estudio jurídico. Recuerden que D'Alessio no era abogado, y que se presentaba no como abogado, sino como ex empleado de Enarsa. Y eso es un dato importante porque Enarsa era la empresa que traía los barquitos de GNL donde denunciaban que había sobreprecios. ¿En qué se basaban para decir que había sobreprecios? En una pericia que hizo el perito David Cohen. Ese era un perito trucho, que usó una pericia que encontró el rincón del vago, y que después él mismo fue condenado por ser un perito trucho. ¿Quién era el abogado de este perito trucho? Fernando Sicilia. ¿En dónde más fue abogado Fernando Sicilia? Fernando Sicilia es abogado de los espías que espiaban a Cristina, cuya causa había armado el juez Villena. Es el que les conté hace un ratito, el que se confundió a D'Alessio y le dijo quédate tranquilo, yo tengo todo armado con Patricia Bullrich y Gustavo Arribas. Todas estas causas se encadenan todo el tiempo. Todas estas causas se encadenan todo el tiempo. ¿Qué más descubrió Ramos Padilla para mostrar que Stornelli y D'Alessio metieron información de manera ilegal en la causa GNL? Que Stornelli, por ejemplo, no informó de la declaración de D'Alessio a todas las partes del caso. O sea, lo hicieron a escondidas. ¿Qué otra cosa encontró Ramos Padilla? Que Stornelli no tenía delegada la investigación. O sea, el que tenía que investigar era Bonadio, no Stornelli. ¿Qué otra cosa encontró? Que Stornelli tuvo un mes las carpetas que recibió de forma anónima Stornelli y recién después de un mes se las dio a Bonadio. ¿Qué otra cosa tenía D'Alessio? Este documento que se llama Informe Doctor Stornelli, creado en junio del 2018, cinco meses antes de ir a declarar de forma espontánea frente a Stornelli, lo cual muestra que ya tenían esto armado. ¿Qué otra cosa encontró el juez? Que el 29 de octubre, o sea, siete o ocho días antes de la declaración espontánea, Santoro ya anticipó en Clarín qué es lo que iba a decir D'Alessio. Y una más, en octubre del 2018, un mes antes de la declaración de Stornelli, D'Alessio también participó de un apriete a un exsecretario de Cristina que llamaba Pablo Barreiro y el apriete lo hicieron juntos, D'Alessio y Stornelli, y este chico declaró y lo contó acá en la radio que lo que Stornelli le decía es que tenía que arrepentirse y decir que Cristina tenía bolsos. Si decía eso, lo liberaban a su papá, Ricardo Barreiro, que era el famoso jardinero de Néstor. Todo esto, y más, estoy haciendo un resumen, consta en la operación que hicieron Stornelli y D'Alessio para meter información obtenida mediante espionaje ilegal en la causa GNL que también terminó en la nada. Ahora, ¿qué hacen ahora los tres jueces que nombró Macri? Leopoldo Brugli, Pablo Bertuzzi, Adedo, Llorenz por concurso, pero que se juntaba con Macri y jugaba en la quinta de Macri. Dicen que está todo bien, que Stornelli podía hacer esto, podía llamar a un testigo cuando él le quisiera, eso es falso porque no es que lo llamó Stornelli, el tipo se presentó espontáneamente y así consta en la causa. Dicen los jueces que Stornelli y D'Alessio se conocieron el 5 de noviembre de 2018 cuando D'Alessio fue a declarar de forma espontánea y eso es falso. Es falso porque el propio Stornelli dijo que lo conocía de antes. Y entonces dicen Stornelli no hizo nada malo, simplemente recibió declaración de un tipo y la incorporó al legajo. Nada más. Stornelli otra vez protegido por los tres camaristas que Macri puso en Comodoro Pi. Recuerden que antes había otros tres jueces que Macri los sacó a los tres. A uno lo secuestró para iniciarle un jury, al otro lo apretó para que se fuera y al otro lo sacó también a dedo y puso a estos tres. Estos mismos tres, Bruglia, Bertuzzi y Llorens, van a revisar, por ejemplo, toda la investigación por el atentado a Cristina. Los mismos, los mismos. Bueno, una vez más la cofradía de Comodoro Pi que se autoprotege, procesamiento anulado para Carlos Stornelli sobreseguido en una de las tantas maniobras ilegales que hizo que fue el armado de la causa GNL. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. La felicidad no existe en soledad.